Hace un rato cuando estábamos subiendo y la gente de ATV, los presentadores estaban bajando, le hicimos una invitación cordial a Leo Francese para que se pueda sumar a nosotros cantando una canción que es emblemática, que es alucinante para nosotros. Él es un gran cantante y un diamante en bruto que nosotros consideramos que es... ¡Ahí está! Estoy demasiado formal para esto. No es que me quiera desnudar también. Yo recuerdo tener 12, 14 años, yo vivía aquí en Bolivia desde los 6 hasta los 18 y recuerdo, sí, 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 te juro, recuerdo estar en el equinoccio gritando con ellos y ahora esto para mí es un sueño, pero como estoy nervioso, de todos modos voy a usar chanchullo. No te dejaban entrar al equinoccio. Ahora sí. Pero el que no sabe esta canción no es boliviano. Es cierto, es cierto. Vamos, le metemos, le cajamos, ¡casquémosle! ¡Vamos, después de ti! Te acercas igual que el viento a acariciar mi piel, Sueles encontrar la chispa que enciende el volcán Y te vas y no estás, yo sé que nada te hablará Juegas con mis sentimientos, dices que es amor Sé que ya nada cambiará, oh nada Sé que jamás te olvidaré, oh no lo haré Luce el recuerdo, baila en mi interior, así Y voy buscando entre las nubes Hay una frase Aún canto por ti, muero por ti, nada será igual de fuerte Tal vez tu recuerdo, esa de nieve, vuelva a acariciar mi piel Sé que ya nada cambiará, oh nada Sé que jamás te olvidaré, oh no lo haré No, no lo haré, oh no lo haré No, no lo haré, oh no lo haré No, no lo haré, oh no lo haré Sé que jamás te olvidaré, oh no lo haré Sé que jamás te olvidaré, oh no lo haré Sé que jamás te olvidaré, oh no lo haré Sé que jamás te olvidaré, oh no lo haré Sé que jamás te olvidaré, oh no lo haré No olvidaré, no lo haré No lo haré, no lo haré ¡A ver todos! No lo haré, no lo haré No lo haré jamás ¡Botos! No nada Que jamás se olvidaré No honoré Que te amadas tantoCS Sí Que jamás se olvidaré Sí, sí, sí Sí, sí Sé que ya nada cambiará Oh, nada Sé que jamás olvidaré, no la haré Sé que ya nada cambiará, no la haré Sé que jamás olvidaré, no la haré No lo teníamos a Daniel, nos robó el show Nunca convivía cuando opositor Siempre daba un instinto a cada afirmación Hay más calles que bloquear Oh, hay más juegas Hay más, hay más Hay mucho más porque pelear Hay más, hay más Pensarían sardos, pidiendo un pan o dos Y ahora no reza más Quieres ser Dios Hay más calles que bloquear Oh, hay más Juegas Hay más, hay más Hay mucho más porque pelear Hay más, hay más Oh, hay más Quieres participar de cada decisión Y ahora prefieres ser la oposición ¡Oh, hay más Si salió al amigo, si salió al amigo, si salió al amigo, si no está en el camino. Si salió al amigo, 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 si ¡Arriba TV! ¡Arriba TV! ¡Arriba TV! ¡Arriba TV! ¡Arriba TV! ¡Arriba TV!